Fue un trontuario a favor, no tiene un buen Pedrigue, ¿no? Sí señor, convirtió sus dos primeros goles en primera. ¡Viene Darwin Quintero! ¡Gol de Santos Laguna! ¡Qué golazo del colombiano Darwin Quintero! Le rompió el arco a Marquezín y cuando llegábamos a los 12 minutos y medio está ganando en la Argentina Santos Laguna con un gran gol del colombiano Quintero Santos Laguna 1, Lanús 0, lo hizo Darwin. Con todo respeto, el Deportivo Quintero 1, Lanús 0. Él la lleva, él la resuelve. Es cierto, cuando él mira al costado no llega gente acompañando. Él remata el arco, se lo rompe el arco a Marquezín. Hay desacoples en el fondo de Lanús. Participa Maxi Velázquez. Velázquez la puntea. ¡González, lindo centro! ¡Gol de Lanús! ¡Gol de Lanús, Montesairín la agarró de volé y la clavó! El empate para el equipo Granate. Empató el central, lindo centro del pulpito. ¡1 a 1! Es uno de los tantos tiros de esquina que se ha ejecutado esta noche. Muchísimos en el primer tiempo. Cuando a Lanús le costaba muchísimo y el tema era llegar por los costados. ¿Con qué libertad toma esa pelota el central? Se duermen los defensores de Santos Laguna. Le dan tiempo cuando reaccionan. Que cuando quieren ir encima, ya está el remate y el empate. Se dispara con un pateador de rugby. Allá ala, el centro. ¡El cabezazo! ¡Gol Martínez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Lanús Martínez! Otra vez un central del equipo Granate. Primero Montesairín. No pudo el Tarzanos Baldo. Y después sí Martínez. Sobre el final cuando acaba de terminar el partido. Es un gol agónico. Es una victoria impostergable que tenía Lanús. Y con esa gran pelota parada, Fernando. Ha ganado Lanús en la Argentina con el gol de Martínez 2 a 1. Lanús 2. Santos Laguna 1. Se va más tranquilo el equipo argentino.